Hola clase, hoy nosotros aprendemos los gráficos de verbos federitos Yo es con I, tú es con AC, ella, él, ustedes, con O Nosotros con Emos, ellos, ustedes, con Ego El gráfico es para solamente verbos a Eres Ahora, yo con I, tú, hice, ella, ustedes, yo Nosotros, Imos, ellos, ustedes, Iro ¿Comprende? ¿Comprende clase? ¿Comprende? Señores, yo no comprendo, yo soy muy comprendida Yo no soy Tosca o tú no necesitas enseñar, lo siento ¿Qué pasa? Yo sé, yo soy un profesor estudiante ¿Qué? 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 Es, a Eres, a Eres, a Eres, a Eres Una oportunidad, yo a la fui, tú a la fuiste, él y a usted a la fue ¿Qué? ¿Qué es eso? Todo el clase está cantado y bailando. ¿Te necesitas? ¿Qué es eso? Deja caer ahora, señor Harris No, por favor, señora Harris, ayúdenos más que señora Raider Señora Raider no sabe cómo ensinar ¿Qué? Nosotros no tenemos que aprender como Ella enseña a los estudiantes que aprenden Da la canción Una oportunidad, yo a la vi, tú a la fuiste, él y a usted a la fío ¿Tú es eso? Just tens de... Just tens de habitual ¿Fuiste alemán, ayúdenos más que Efes Un besillo S... Chau.